Ya sé que no necesitas que te hablen de amor, yo sé Pero es que ya no me aguanto las ganas y te diré Que tu mirada me queda bien, que había soñado y ya sé con pie Si tú quieres hablarme yo te preguntaré Dime si estás sola, que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos tú y yo Y si conmigo tú quieres estar, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro de ti De ti, 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 ti De ti, 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 ti